Bueno amigos del canal, mi gente, lo que hemos hecho esta obra ya está prácticamente avanzado lo que vamos a observar es la mayor parte de lo que se ha hecho, toda esta obra ¿no? como debe trabajar lo que es acero, lo que es de las columnas, tanto lo que es de las vigas ¿no? las vigas mascaras, principalmente vigas chata y vigas apedaltadas así como viene todo lo que es de destrucción, 1, 2, 3, no? a 10, 4 a 10, 2 de 5, el resto 15, 20, 20 todo esto por acá también es necesariamente también tiene que ser amarre acá en esta parte porque es principal de las vigas es de acá principalmente las vigas, ambos igual y acá y ambos igual todo eso es importante de esta viga obviamente vamos, avancemos más por acá esta viga, como le hemos hecho que ya tiene más de 50, acababa a tener 60 y esta es viga chata y si va haciendo viga chata temperatura tiene a 20 todo lo que es temperatura tiene a 20, 20 centímetros tiene a 20 centímetros tiene toda la viga ahí tiene 20 a 20 todo todo, 20, 20, 20 todo tiene ¿no? así se ha avanzado todo acá así como se puede observar todo lo que es cero ¿no? de esta entrada también igual de esta entrada también igual aquí acá mi maestro está en pleno amarrar también todo lo que es temperatura ya experto de hacer amarre ya todos los días ya lo que vemos acá en este momento es en este techo que estamos encontrando lo que es viga perantada lo que es viga chata todo lo que se ha encontrado ya estamos prácticamente avanzado casi 90% en este momento que se puede observar desde acá es una altura estamos prácticamente en el segundo piso este está en el tercer piso ¿no? lo que se ha armado todo el día así como se puede observar toda esta parte es viva perantada como se puede observar y ya está llenado todo esto son 60 centímetros de altura el acabado el acabado lo que es ¿no? como se puede decir casco esta parte se puede observar de acá ¿no? si ¿no? desde acá ¿no? si ¿no? desde acá ¿no? estamos todo ahí está bajo el techo está puntaleado todo ¿no? acá se puede observar desde acá pero aquí también se puede observar ¿no? todas las vivas hay que mirar aquí ¿eh? en estos alimentos son viva perantadas dosis cuatrois las vivas las vivas hace una viva que esté toda la viva para que trabaje toda la viva una viva de viva la viva un estado un 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 con dos máquinas especialmente dos máquinas todo este techo lo vamos a echar así todo ya prácticamente estamos terminando de entre una hora y media a dos horas la parte ya está prácticamente con algo de 100 metros cuadrados ya está tachado